Música Que chavo andabas en los bailes, te creías muy galán Ahora te manda tu vieja y te dicen Superman, 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 Superman Dilo Superman, 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 Dilo Superman, Superman, Superman Dilo Superman, 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 Dilo Ahora te buscan tus amigos y ya no te dejan salir Tienes que lavar los trastes y al super tienes que ir Superman, 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 Dilo Superman, 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 Dilo Superman, 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 Dilo Superman, 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 Dilo Y que pues compadre, como que ahora me lo traen de mandilón Con lo que usted, que no sé, que ocho cuartos Bueno, pero compadre Póngase abusados mis compas, no la vayan a regar Ahora las mujeres son necias, solo ellas quieren mandar Superman, 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 Dillon Superman, 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 Dillon Superman, 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 Dillon Superman, 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 Dillon Ya ve los mandilones, ¿dónde andan, compadre? ¿Y esos de la fiera? ¿Dónde andan mis mandiloncitos? Tu vieja te tiene embrujado, ahora ya estás bien panzón Creo que te dieron toloacheón, tu agüita de calzón Superman, 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 Dillon Superman, 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 Dillon Superman, Superman, Dillon Superman, 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 Dillon Ándele, compadre ¿Panzón de dónde? ¿De toloache? ¿O calzón? Ándele, compadre ¿Panzo? Pujero de O'quilaga, mi primo Zapatera, compadre ¿Por qué? 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 Gracias.